que cuál es el clip de hoy que a tenis con buen deporte de estanciamiento social que es lo peor que poco es importante qué pasó mientras que no me quite el trabajo aquí seguimos prepárense en el like comencemos para los nuevos bienvenidos esto no pasa nada el vídeo que vieron muchos y la razón por la cual me imagino están aquí fue welcome to chepe este es un resumen semanal de noticias de costa rica esto es lo importante donde hablamos de bueno se pueden imaginar si no conoce mucho más de lo que hacemos los invito a ver el resto de nuestro contenido tenemos por ejemplo programas de comida y cocina como común y silvestre de arte como enfoque reportajes especiales como uno que hicimos en una cuartería y a estar atentos para lo mucho nuevo que tenemos todos los días si quieren ver un resumen citó de qué somos y qué hacemos vean este vídeo pero en corto somos una plataforma hecha en costa rica pero que le comunicamos a todo el mundo que habla en español toda la información que le importa o tal vez debería de importar hoy vamos a hablar de qué p*** es qanon de mac miller alex nabaoni y teletica no vamos a hablar de teletica pero al rato se quedan y si decimos entonces qué es qanon y por qué nos interesan y hasta por qué deberíamos estar potencialmente preocupados en países tan pequeños y distantes como si costa rica durante los últimos años qanon ha surgido en los extremos de la derecha estadounidense hasta hace poco se conocía como un movimiento de teorías de conspiración profundas que involucran desde tom hanks hasta hillary clinton que habla sobre virtuales pedofilia y un estado profundo y lo más importante es que es un movimiento que pone al centro de todo esto a un salvador todo tal vez de lo más interesante que ha pasado es que durante la pandemia el interés en qanon ha surgido dramáticamente y ahora qanon ha pasado de ser una red de teorías de conspiración a algo tal vez más parecido un culto un culto liderado por una persona en anonimato y basado en la idea de que don trump es un salvador moral ante un mundo controlado por liberales pedófilos seamos honestos no están cansados del 2020 entonces entremos y seamos específicos en qué creen los seguidores de qanon creen que hay un agente o un grupo dependiendo de quién le están preguntando del gobierno de los eeuu representado por la letra q la letra q representa un código de nivel de seguridad información privilegiada que en real q más anonimato qanon los seguidores entonces creen que q durante este tiempo ha estado dando pistas por medio de códigos sobre una guerra secreta que donald trump ha mantenido en contra de un grupo de pedófilos que controlan a los medios a hollywood y claro a los políticos entre las teorías más locas y más fuertes que se mantienen en estos grupos es que estas celebridades y políticos están cultivando a niños para conseguir algo que ellos llaman adrenochrome que de alguna manera los ayuda a no envejecer algo de notar es que en estas redes de personas maquiavélicas que controlan al mundo para intereses satánicos todos son liberales el culto es uno que alaba a la derecha y a trump y de todas estas personas malas de pedófilos ni una ni una sola tiene un parecido un acercamiento a la derecha o a trump para eso para eso hay explicaciones por ejemplo la razón según los seguidores de q de por qué trump y abstin tuvieron una relación y esto es en serio fue porque obviamente trump ha sido un agente encubierto durante décadas la habilidad de q anon para muchos puede ser explicada en que es una serie de teorías de conspiración que ofrece respuestas y orden en un mundo desordenado es una forma de justificar cosas que son difíciles de aceptar sus seguidores por ejemplo utilizan el hecho de que q anon se comunica por códigos para justificar cosas como los tweets incoherentes de trump para dignificar sus extrañas formas de hablar y para crear una red de conspiraciones que se apegan a esa realidad ahora se pueden estar preguntando de dónde salió q anon el movimiento empezó hace años en fortune fortune para los que no pasaron con su adolescencia en la parte más oscura del internet es un foro que ya hoy es bastante moderado comparado a lo que en algún momento fue pero que continúa siendo una de las principales plataformas para el contenido que no puede estar en ningún otro lugar en esta página nacen muchísimas teorías de conspiración que ustedes escuchan movimientos de trolls y hoy de hecho que q anon ya ni siquiera está tan presente en fortune pero ahora en 8chan que es como el primo todavía más radicalizado de fortune ya después de esos foros está el interés profundo que sólo se puede acceder como por todo el movimiento creció en fortune eventualmente llegó a reddit se hicieron cientos de vídeos de youtube y finalmente llegó el día en el que aparecieron signos de q en los rallies trump esto llevó al interés de los medios tradicionales lo cual creó una situación problemática en la cual nos encontramos a veces nosotros los que hablamos sobre qué pasa en el mundo una paradoja de la cual bueno hoy hoy yo soy parte al hablar del tema para informar sobre el hecho de que es algo que existe y es un problema se le da importancia y se hace crecer el grupo ha estado creciendo durante años muchísimo más durante la pandemia la bbc realizó un reportaje en el cual podemos ver el brutal crecimiento que tuvo mientras todos estábamos en cuarentena la membresía uno de los grupos más grandes de q anon creció en un 700 por ciento esto yo te lo atribuyo al hecho de que en la cuarentena algunos hicimos pan de masa madre otros ejercicios y otros bueno han intentado buscar respuestas al desastre que se está viviendo un hobby tal vez menos comestible que el pan de masa madre esto además se puede atribuir a otra cosa el efecto la pero una consecuencia de los algoritmos de twitter youtube y facebook donde hacer una búsqueda de un tema el algoritmo te lleva a ver más y más de ese tema un día uno está buscando paseos de domingo y forma de hacer ejercicio y dos semanas después tiene un outfit de expande si está pedaleando por puriscal con 200 de mismas cercanos burbujacletas pero aquí quiero hacer un punto importante y es que la mayoría de las personas no creen en q anon es más la mayoría de las personas que apoyan a trump no creen en q anon lo digo porque me parece realmente importante recalcar un punto que muchos pueden pensar es obvio nada de esta teoría de conspiración tiene pies o cabeza no tiene mérito durante los años que hubo dicho muchísimas cosas como que robert muller iba a arrestar a muchos de estos pedófilos ha dicho que jfk jr no estaba muerto pero en vez en vida y ayudando a trump a arrestar a pedófilos y además que a finales de 2019 se iba a pronunciar y hasta en algún momento dijo que hillary ya había sido arrestada pero claro eso nunca pasó y el problema aquí es que no importa no importa cuántas veces se demuestre categóricamente que las predicciones no pasan los seguidores siguen creyendo en q por lo cual volvemos a la idea de que estamos viendo un culto ideológico uno que no se basa en nada real los cultos no tienen que ser basados en realidad son visiones extremas de lo que ellos quieren creer lo vimos en hueco texas con jim jones en heaven's gate y hoy en los veganos un chiste no se enojen son temas serios hay que reírse pero lo que sí es real y no es gracioso son las consecuencias de estas creencias extremas como por ejemplo el hecho de que el fbi designó a q anon como una organización de riesgo terrorista por lo cual este año twitter anunció que empezaría a monitorear cuentas de q anon y bloqueo a más de siete mil este año a una seguidora de q la arrestaron por empezar un live streaming camino de tener a joe biden otra forestado con materiales para hacer bombas en el 2018 y el fbi dijo que planeaba atacar el capitolio de linoise para hacer saber a la gente de pizza gay y el nuevo orden mundial en reddit ahora además hay grupos de apoyo donde personas hablan y cuentan sus experiencias de perder a sus familiares a esas teorías de conspiración de como sus papás o abuelos entra en un hueco profundo y nunca salen estas personas y poblaciones son particularmente susceptibles porque obviamente para personas que no pasan su infancia viendo lo peor y más denso del internet y no crecieron con el medio en su sangre por decirlo así no es tan fácil poder discernir una cosa de la otra y como dije anteriormente creo que estamos viviendo en momentos en donde ver respuestas para personas que pueden tener miedo o ya que son susceptibles a ideologías o formas de pensar que no se basan estrictamente en datos información corroborada es muy fácil caer en esto no hay de sorprenderse que la misma gente que sigue q es la misma gente que no quiere creer en la pandemia pero el movimiento ha crecido internacionalmente tanto ha sido así que ahora hay grupos de que en inglaterra en brasil hasta en costa rica donde hay un grupo de q anon con seis mil seguidores un grupo de teorías de conspiración de la derecha gringa tiene más seguidores de facebook que nosotros de de paso si no lo hacen todavía sí síganos en facebook el grupo postea críticas del presidente carlos alvarado y al aguas a políticos independientes como eric rodríguez para los que no saben quién es eric rodríguez él es el representante de q anon lo cual nos dio a buscar y encontramos aún más grupos de q anon en todo lado como en colombia donde hay personas unificantes entre ellos y entre otros países para hacer valer el ciclo de teoría de conspiración una vez más basadas en que trump es el salvador ahora de los latinos a todos nos olvidó en drugs de bring in crime de rapes y todo realmente todo es muy denso es triste además porque aparte de los casos en los cuales se puede atribuir a trastornos o vulnerabilidades mentales como ha existido durante toda la historia en todos los cultos realmente creo que es una situación que existe bastante por inestabilidad que se está viviendo yo personalmente conozco el caso de q anon porque tengo conocidos que son fieles seguidores de que que eran totalmente normales antes también tengo personas familiares que ven estos vídeos sin saber que son de q y caen conspiraciones en mi opinión lo que tenemos que tener es empatía y paciencia intentar hablar con estas personas presentar hechos y sacudir esa necesidad de tener una respuesta pero también estar seriamente preocupados muchos de estos son militantes y agregan a mi sentimiento de que sin importar qué pasa en noviembre en eeuu la situación es muy seria a ver creer en teorías de conspiración da control al final del día es saber algo el otro lado vivir como vivimos el resto con incertidumbre en como es sin un orden mundial pero en vez aceptando el hecho de que vivimos en un caos constante que estamos flotando en una masa alrededor de una bola de fuego tóxico infinito oscuro con un sinfín de preguntas y sin muchas respuestas yo sé que es frustrante pero la respuesta no es que tom hanks está matando chiquitos para tomar su sangre con eso pasamos a continuar la batalla para mantener el sentido común que sólo logramos hacer gracias a ustedes y por medio de nuestro pecho pecho es una forma directa de contribuirnos y hacer que esta comunidad no pasa nada crezca y podamos hacer más el contenido que ya disfrutan en no pasa nada creemos en ser una plataforma 100% abierta por lo cual creemos en no limitar el acceso a la información en cambio crear en relaciones directas con las personas que les gusta lo que hacemos y dejar los que nos apoyen de la manera que ustedes con un pecho puntocom se ha hecho no pasa nada oficial pueden empezar a contribuir hoy pero claro también entendemos que no siempre pueden contribuir por lo cual queremos recordar que la mejor manera de ayudarnos si no es por medio del pecho es haciéndolo por medio de compartir este vídeo y haciendo que el mensaje es tan informado no tiene que ser ver las mismas terribles muy terribles fuentes que ya todos sabemos que bueno una vez más si se quieren unir a la comunidad a tener avances poder de recomendaciones o simplemente apoyarnos pueden entrar pecho puntocom si les no pasa nada oficial y hacerlo ahí ahora quería hacer una nota pequeña sobre mac miller mac que era un rapero un icono una persona que recordamos hoy murió de una manera trágica hace dos años por una sobredosis accidental mac entretuvo con su arte y además habló sobre temas fuertes como de la drogadicción y sus peleas internas con depresión mac fue una inspiración artística para muchos para mí fue un un icono de la música y parte de toda una etapa de mi vida hoy me parece importante recordarlo por su arte por su carisma por su forma tan abierta de exponer quién era y además de recordarlo por la causa de su muerte y sus abiertas luchas contra la drogadicción y la depresión estos temas fueron algo que mac siempre buscó tocar en su música y en su vida que es algo importante recalcar en su legado canciones como blue world donde hablaba sobre la depresión y lo cerca que estaba el diablo de su puerta o weekend donde se referencia al escapismo que buscaba en sus fines de semana y literalmente dice drogándome para lidiar con mis problemas yo creo aquí que es importante reconocer esto porque en especial algunos de nosotros no sé jóvenes digamos podemos idealizar una vida de fiesta drogas de alcohol etcétera y llegar a romantizarla en cierto modo en caer a ignorar problemas reales por medio de lo mismo y a ver yo no soy la persona para hacer un psa de nada yo soy un artista puro que vivió en nueva york y vivió esa vida mi escritor favorito hemingway cocinero burdain la idea de idealizar ese mundo lo entiendo y también es cierto que para muchos tomarse un par de tragos fumarse un par de puros y hasta para algunos pasar de eso no tiene nada malo lo pueden controlar pero para otros es peligroso y en especial cuando se mezclan con lo que terminó matando mac opioides yo lo viví con conocidos lo vi los vi perderse en codeína y eventualmente en opioides más fuertes y si algo que me gustaría decir en respecto a esto es lean coding no es cool sé que en latinoamérica la epidemia no es tan fuerte como en eeuu pero somos sujetos a los mismos medios a la misma cultura ha elevado el uso de opioides creacionalmente pero no vale la pena sólo en eeuu alrededor de 10.3 millones de personas usan mal sus drogas prescritas de opioides y los números son terribles sólo en el 2019 más de 47 mil personas murieron de sobredosis y 81 mil personas se reportaron usando heroína por primera vez por eso lo que quiero decir es una vez más es lean no vale la pena los opioides nos han quitado a muchos que nos quiten uno más para cambiar un poco de tono les quiero compartir este vídeo un rally pro trump que tomó lugar en un lago en austin texas y por falta de tomar los cuidados apropiados y utilizar las medidas para asegurarse que estaban a una distancia segura esto pasó quién diría que un grupo de seguidores de trump podrían verse afectados por no cuidar su distanciamiento social en barcos en barcos obviamente me refiero a los barcos a ver y finalmente para terminar un episodio muy denso hablemos de alex navani quien aparentemente se recuperó o se está recuperando para los que no saben esta es una historia que hemos estado siguiendo muy de cerca que no pasa nada en breve alex navani es un compositor al kremlin y un fuerte crítico de putin que como muchos antes que él al criticar a putin se encontró envenenado si quieren ver el tema con más profundidad busquen este vídeo y después este vídeo durante días de ser tratado en uno de los mejores hospitales de berlín la preocupación fue por ver si iban a lograr salvar su vida resulta que hoy lo sacaron de su coma artificial todavía su estado parece ser muy crítico ya que las notas son de que reacciona cuando le hablan y que no se pueden excluir secuelas pero además esto es realmente importante pensar de que putin podría ver en naval y no sólo un crítico pero un tipo de mártir en vida es interesante aunque claro de que aquí naval ni se pueda recuperar o se pueda estar bien es muy muy a largo paso por ahora esto es todo lo que sabemos y vamos a estar siguiendo la historia como la hemos estado siguiendo y eso es lo importante hoy nos vemos el jueves si el mundo no se acaba quiero agradecerle a todo el mundo que ha estado acercando no pasa nada conociendo la plataforma es un proyecto que empezamos hace ya más de un año y cuando un año y un par de un mes casi y todos los días trabajamos durísimo ser un medio independiente que peleen contra el status quo y haga algo diferente para costa rica y todo el mundo que habla español y si llegaron hasta acá me gustaría invitarlos a ver un poco más de los otros programas que hemos estado sacando y como siempre que agreguen a la conversación díganos que piensan que estamos haciendo bien que estamos haciendo mal que les gustaría ver de lo que estamos haciendo que no les gusta y nada espero que todo lo guste nos vemos